Hoy, viernes 26 de septiembre, reporte Matone, aquí, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, para la distinción de Emilio Lockett como personalidad de la cultura. ¿Será así? ¿Será una personalidad? ¿Será de la cultura? Lo vamos a ver. Hoy, 26 de septiembre, queremos confirmar, es el cumpleaños del señor Ricky Crespo. Octubre. Estamos en octubre, me informan, con lo cual es 26. Viernes 26 de octubre, cumpleaños de Ricky Crespo. En sí mismo, la obra de él, su obra es una obra destacada, pero luego él hace un intento, una declaración muy profunda, de principios de llevar el arte a la gente, y eso lo cumple a Rajatable, esta magia alrededor de Emilio, y obviamente el corpus que él tiene como obra, que está muy buena. ¿Algo para destacar de Emilio, que haya hecho, que haya intervenido? Bueno, algo que hizo muy interesante fue por la ley de fertilización asistida, en Plaza de Mayo, pintó un mural, acompañando a todas esas madres que no pueden tener chicos y necesitan que el Estado las acompañe. Mirá qué bien. ¿Y Milo tiene coronita? Sí, me parece que sí. Es para niños. Acá, María Romano y Milo Loquet se destacaron por salir de la pintura, como decíamos, en Matone, con la intuición matónica, y vemos que se han llevado también hacia la lectura, el libro, la distracción, el imaginar. Es algo así, el libro. Sí, son versos y rimas para niños que están inspirados en su obra. ¿Matone de Ilvalo del Matone? Sí, correctamente. Justamente, Matone Galería, es la que este miércoles 31 de octubre, realizaremos la muestra de Pedro Cuevas. Ah, muy bien. La invito. Ay, muchas gracias. Informalmente. Sí. ¿Está usted aquí para la distinción de Milo Loquet como artista destacado, una personalidad de la cultura? Así es. Soy la diputada de Lubertino y tengo el honor de ser amiga personal de Milo también. Él trabajó mucho conmigo en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenofobia y el racismo. Hicimos un gran trabajo compartiendo su solidaridad siempre en Chaco y en otras provincias. Y trabajamos muchísimo juntos en un programa que creamos que se llamaba Arte contra la Discriminación. Es tan conocida su obra por sus significativos trazos, sus colores, sus formas, como por la ayuda que él brinda a muchos hombres y mujeres, niños y niñas. Aquí están los muchos proyectos con los que él colabora sustancialmente. ¿Y en qué queda la vida de esas personas que si no fuese por la ayuda de personas, hombres y mujeres como Milo, no tendrían tal vez forma de seguir adelante? Por su genio creativo, pero por su dignidad de persona de bien, por su decisión de ayudar a los demás y no de quedarse solo en su merecido éxito. Muchísimas gracias por inspirarte en lo que ves, en las personas que dibujás, en los animales que dibujás, en esos gestos. O que pensaba que era una cosa menor, porque a lo mejor no servía para tanto. Y reconvertirla para hacer trabajos sociales. Y la verdad que hoy tengo como un poco la disyuntiva entre esas dos situaciones. Si realmente soy un artista que hace trabajo social o si soy un agente social, digamos, que a través del arte hace cosas por la comunidad. Pero estoy seguro de que tengo muchas ganas de trabajar para tratar de cambiar esta comunidad y tratar de que sea un poco más sensible, me parece que el camino del arte tiene que cumplir esa función de que tengamos una sociedad más justa, más equilibrada, más correcta, más humana. Continuamos estudiando, continuamos observando. En la búsqueda encontramos a uno de los principales responsables de este homenaje, a Milo Loque, el diputado Fernando Sánchez. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cuántos besos da usted cuando saluda a alguien? Ahora uno, pero durante casi toda mi vida dos. Él es chaqueño. A ver, no sé, me parece que llega todos juntos en un artista. Tiene que llegar la persona y tiene que llegar la imagen, así que me parece que llega todos juntos. Y llega su obra artística y llega su obra personal. Es lo que me parece que intentamos todos rescatar y destacar acá de Milo. Es muy bueno eso porque no se olvida de su provincia, pero no se olvida de todo el país. Y cada vez que conoce más el país, ayer lo hablábamos, más se preocupa por toda la gente del país. Y eso está muy bueno. Tener sensibilidad para hacer un cuadro y no tenerla para ayudar cuando podés ayudar o colaborar cuando podés colaborar. Es tener media sensibilidad. Así que en él me parece que se encuentra una gran sensibilidad para muchas cosas. Justamente, el Valo del Matone hace un trabajo de difusión del Centro Cultural en el Hospital Borda. Como modo también de ayudar, como modo también de sumarse a esa gestión, a esa suma de personas que trabajan para un mundo mejor. Muchos ha hablado, mucho hemos buscado y aquí lo encontramos y lo tenemos con nosotros. Miro Loquet, ¿cómo estás hoy? Bien, la verdad que muy contento, con semejante honor que me dio la legislatura y este reconocimiento que espero poder llevarlo, ¿no? Porque me parece que es como mucho. Bien, para poder llevarlo mejor queremos darte un reconocimiento personal de parte de Matone, Galería de Arte Extra Brut. Este es el Matone Obsequio Matone Premio. El Matone Premio al Artista 2012 es una chocotorta. Una chocotorta, buenísimo. Sí, es para vos, que lo disfrutes, mucha dulzura. Muchas gracias, el Valo del Matone que es uno de mis bares preferidos. Muy bien, entre muchos que hay en la ciudad. Sí, pero este lo llevo en el corazoncito. Bueno, nos vemos pronto, Milo. Gracias, muchas gracias. Salud. Bueno, cerrando esta cobertura, homenajeando a un artista, a un amigo, Reporte Matone para Matone.tv, único canal exclusivo oficialmente acreditado para esta cobertura, pero no para esta cobertura. No cubrimos eso, es más, lo tendríamos que descubrir para que la cultura vaya más allá y vernos realmente como somos. Esto y mucho más en Reporte Matone para Matone.tv. ¡Suscríbete al director! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!